¿Y qué más güey? Porque tu nombre es Totoro, 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 siempre ha sido tu nombre, pero te has llamado Totoro. ¿Qué harías? ¿No recuerdas Totoro? Ve nomás güey, neta ve esto pinche tierro, o sea está así, y luego otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, ya ya. Ah, o sea es solito. Esa alcancilla es cuando le dejas el coin. Mira, le dejas el coin y hace ruidillo güey. Tierra, ¿dónde estamos? Estamos en la tienda de Ghibli de Skytree, donde los sueños se hacen realidad y tu cartera se queda vacía. Oye, ¿y qué has visto que tú digas? Este, pues mira, hay platito. Mira, no se puede quedar vacía tu cartera si nunca tuvo varo güey. El meme, el meme. Ah, mira, este sí lo tenemos. Sí, ese es el que tenemos para las quesadillas. Hay quecas, hay coasters, hay vasitos, hay figuritas, hay modelitos. Hay un manolito, este, muy feliz. Ah, dame dinero. Mira, para que regues tu plantita que te gusta mucho. Ah, el pelo. Hay un pelo. ¿Qué es ese pelo? Gato de voz. Ve nomás tierro. Neta que compra uno, eh, aquí. ¿Qué es lo que hace uno aquí en tierra? Lo que hace uno aquí es entrar y ver y no comprar. Ok, entonces, ¿pasas? La mejor peli del mundo, güey. La mejor, güey. Neta, Kiki's Delivery es probablemente... A mí es de mis favoritos. De las que más me ha afectado emocionalmente, eh. Es pesada. O sea, es un... Bolsita. Es un final feliz, este... Normal. Pero con mucho significado. Ahí están los gatitos. Ahí está. Ahí dice Fernanda y no es familiar. ¿Dónde dice? Ah, mira, dice Fernanda y no es familiar. Porque es de Fernanda Delgadillo, la hermana de Fernanda Delgadillo. Fernanda, familia Fernande. Fernanda, familia Fernanda. Fernanda, familia Fernanda. Fernanda, familia Fernanda. No, pues que no venden aquí, pinche. No, pues hay de todo. Mira, bolsa para la novia. Mucha tierra, güey. Para, pues, mexiquera, cartera. Esto es... Este, toallas para el baño. Llévate unas para nuestro baño. Mira, hasta un peine de Kiki te dan. Hasta la toalla para el pelo. Este, diademita. Peine de Kiko. Peine de Kiko. Kiko de los Servo. Kiko de los Servo, por aquí tenemos. A ver, vamos dándole la vuelta. A ver. ¿Qué nos hallamos aquí por...? No, no vayas a tirar nadie. Ya sé, ya sé, ya sé. Perdón, perdón. Por aquí hay casitas. Y por aquí estamos en la sección de bebés. Uff. Una sección de bebés donde hay, pues, accesorios para el niño, ¿verdad? Borrito. Que, este, yo creo que es para, no sé, para los dientes. Pero me llama Meluco de Gatobús. Y ahorita que está de modo embarazar. No, no, no. Checa, güey. Ahí hay mucho Toto. Mucho Totorito. Totorititito, güey. De todos. Es mío. El... Mira allá arriba. La niña Totoro. Sí. Que nomás se la pasaba gritando. Ah, mira. Ahí es como impermeable. Ajá. De Totorín. Ah, no, este es de... Oye, este me gustó más que el que tenemos. Es el mismo. Creo que va siendo momento de... Es el mismo. De uno nuevo, este, tierra. Tal vez. Son carillos. Es carilla la tienda, eh. Mira, una, este... Una cobijita. Yo sí me llevo una para el avión. Y esto, tierra, qué. Son como figuras más de... Como colección, podríamos decir. Y hay carteritas. Estos como matrushkas. Monederos, hipos, tarjeteros. Están bonitos los tarjeteros, eh. Las corbatas. Ya viste esa corbata como... Con los motivos del intro de Totoro. Ajá. Esta corbatín. Hay de relojitos. Hay... Mira un despertador ahí para que te enojes cuando te despiertes. Tiene el foco. Estos son como... Ya son cosas más elaboradas, ¿verdad? Como model... Como mobile kits, pero ya vienen hechos. Entonces... Como dioramita. Como diorama. Mira, por acá está el señor conejo. Mira, uf, el saboya ese 21 de... De este... ¿De porco? Porco roso. Porco roso. ¿Estos qué son, tierra? ¿Son modelos? Son modelitos, eh. Sí. Ve nomás, güey. Ve ahí, este... El frasquito ahí con toda la onda. Y hasta mecanismo, ¿no? Sí, algo sin... Ajá, sí, me hace una musiquita. ¿Tú eres fan de Cat Returns? Más o menos. La casita era de Toto. La casita está padre. Mira, un... Este es un ratobús de cristal para que lo pongas en tu centro de mesa. Por acá, ¿cómo sabes? Pues más cosillas de vitrina, ¿verdad? Que el... Que se ve que si tienes niños, aguas, las van a romper. Esto es para que la pongas en el nacimiento. No, pero esto es como de plastiquirri, ¿no? Sí, mira, eso se ve que se aguanta que es el niño... Esto me gusta, ¿eh? Esto es para el nacimiento. Lo pones ahí con para el niño dios. Y este no dice precio, ¿eh? A ver... No sé, pero me gusta... Ah, es del 30 aniversario de Totori. ¡Órale! Qué bonito está todo aquí, güey. 8,600 yenes. ¡Alba! Ah, no, pues gracias. Ah, ahorita vengo. De hoy en 8, decía mi mamá cuando... Cuando este, no quería decir que no. Ah, no mames, tierra. Cuánta toallita y cuán... Cuánta toallita para la casa. Mira, esto de Totori está bonita. ¿Verdad? Sí, oye. Está bonita. Pero de eso, de que cuando llegas a casa de tu amigo que tiene esas toallas tipo Artemio, hasta pena te da este secarte. Ni las manos te quieres lavar. Mira, acá están... Mira, toallitas. Son... No, como... Como stationery. Trapitos. Esto, ¿eh? Stationery. No mames. Fíjate que un día caló, se pusiera uno de estos. ¿Pero qué es esto, tierro? La de hoyarte. Es esto. No, no, Totoro Winter. Y estas como almohaditas de tatami. Qué pedo, ¿eh? Pues ahí son de esas que tienen frijol adentro para los reumas de tu cuello. Tatami. Ve nomás estas pinches tacitas. Estas las veo cada año y siempre me dan ganas de llevármela, pero me da miedo. Estas son como matruchcas, las de abajo. Sí. Ah, chaval. Mira. Ah, mira, ahí vienen todos. Bueno, más bien... Aquí más vienen dos porque... No, no los acomodaron bien. No, ahí no quieren que la gente se ande robando cosas. Pero mirenlas, aquí están en su cajita. En su cajita. Y luego aquí hay palillos de varios diseños. Palillos. Vasos. Por acá está, mira el juguetito que íbamos allá al principio. Que está padrísimo. Esto es como más tradicional del viaje de chico. Este... El Kaunasi. ¿Qué es esto? O sea, el sin cara. Son para ir al templo a dar fortuna. Y era polvito. Sí, sí, polvito. Polvito kun. Un... Uy, este no es lo que le siento. Ustedes no están en su cuarto. ¿Cuál? Este, mire. En su cuarto. No mames. Vean qué bonito está este del madre. De Totoro, mire. Cortinitas de Totoro, güey. Y estos son pañuelos, ¿no? Estos son pañuelitos. Handkerchief. Pero mira. No vimos este, tierra. Este está padrísimo. Los dioses de... De ahí de... Chihiro no sen. Y el Kaunasi. ¿Serán saleros estos? O sea, sí. ¿Qué es, eh? Mira, 4.800 el de las moneditas. El de las moneditas. Jorge, Jorge. ¿Cómo te sientes al respecto? Mira, Jorge. Porque tú te cosplayas con los vidas. El pollo, güey. O sea, que haya todo esto dedicado a Gibley. ¿Te saca de onda? Pues es que no existe eso, güey. Ya, o sea. Por acá tenemos... Mononoque Prince. Ah, ya. Más mononoqueísta, ¿eh? Sí, está más mononoqueo. Porco. Porco roxo. Porco roxo. ¿Cuánto costará el piggy bank? ¿De porco? Ah, es una alcancía. Qué chido está, güey. El corre colecciona piggy banks. El vaso, güey. Hasta el vaso está cabrón, güey. El vaso está chido. Para una pinta. Estos yo me llevé el año pasado unos chiquitos. Mira ahí este. Mucha mercancía nueva, ¿no? ¿Tierro? Sí, mira ahí están unos como... Ah, guantes. De porco. Guante de porco. Mucha merca de Castle in the Sky, ¿eh? Yo creo que esto... Mucha, mucha merca, güey. De era puta. Mira, por acá. Top bucks. ¿Estos qué son tierras? ¿Son las cortinas esas? Esas son... Sí, creo que sí son las cortinas. ¿Y cuánto están las cortinas? Mira, no están tan caras, ¿tierro? O sea, realmente... O sea, aquí lo que me saca de onda de la tienda de Ghibli es que el precio se salta muchísimo. A veces es muy exagerado con algunas cosas y a veces es como muy normal. Ajá. Mira qué bonitos estos como dioramitos de por layers. Que armarlos, muchachos, es un pedo. Pero un mega pedo. El ejemplo que tuvimos es con Nino Kuni. Y estuvo dificilísimo armarlo, ¿no? Por acá ya vimos. Por acá hay un Manolo. ¿Qué te gustó, Manolito? Oye, están increíbles. Estos como que son mantelitos, toallitas. Sí, es toallita ahí como pal sudorcito. Porque aquí la gente pues va en el metro y... Y esta. Agárrame esa sin albur, ¿no, tierrita? Está febrita. Esa sí agárrala. Ahorita me la voy a... Me la voy a llevar. Y luego de acá... Son más toallitas, más... De Kiki Delivery. Para que tu abuelita esté feliz. Mira, estas no las vimos. Pero son unas tote bag. De Spirit of the Wild. El viaje de Chihiro. Estas son... Mira, es como chal para la abuelita. Chal de... Chal de... ¿Y cuánto tierra? Chal cuesta... Oh, y hay de Kiki Delivery. 4.200. Worth it. Y es tu tierra que no vimos de acá. Que son como calquitas acá. Estas son puras agendas. Agendas para fechas. Mira. Tweet, tweet, tweet. Son puras agendas. Aquí son... Son estampas para marcar en tu agenda. Plumas. Una agenda 2019. Mira, aquí sí la podemos ver. La tienen ahí exhibida. Ven nomás, qué chido un gongo. Oye, ¿y las calcetitas? Hay calcetitas. Hay... Ah, pero son como bonitos están, güey. Sí. Como para la novia. Esta es de la bruja Maltrufa, güey. Y una es de... Totoro, totoro. A ver, a ver. Mira estas... ¿Y a cuánto la calceta? La calceta está en 800 yenes. Es un poco elevado, porque hay lugares donde puedes comprar 3 pares por mil yenes. En la tinta de Hello Kitty, pues... Ah, no, mira, Kina. Está bien. Ah, ok. Depende del... Ah, es que estas son largas, creo. Ah, ya. Mira, estas tienen hasta peluchín. Esta es más como para el invierno, ¿no? Ya se andan preparando también aquí en Japón. Sí. Muy bien. Es para dormir, mira. Órale. Yo usaba este para dormir en mi juventud. Sí, muy ricos esos. Para la jeteada con todo y sabanita. Ajá. Y estas tierras son pines, ¿verdad? Son pines, ajá. Mira, hay de... Aquí tú agarras y lo sacas. Hay de Totoro, hay de... A ver. Chifir. Estas son cartas, creo. Ah, no, son postales. Son postales, ajá. ¿Y esto? ¿Qué es? ¿Como té? O un blind box. Creo que son blind books de algo. Un pack, no sé qué sean. Toma dos té. Oye, y estos ya los pusieron en su propio estante. Qué bonitos, güey. Son para ponerte en los deditos, mira. Esos los vimos el año pasado y son para que cada quien... Pues haga ahí para que con los niños les cuentes la historia de cualquiera de estas películas de Ghibli. Quedan a toda madre ahí. No, pues hay de todo. Chot, Kiki y Chot, Chihiro. Bueno. Con Kaunashi. Yo Chot, Ponyo. Pero vean qué bonitos están. Qué bonito. Vean. Ponyo. Oh, Ponyo. Ponyo es lo máximo, güey. Vean. Está bien padre. Mira, acá está. Está bien chidito. Mira los Totoritos. Vamos a buscar buses de tres de dos dedos. Qué chido. Son horribles. Lo siento. Oye, mira, te venden así que todo el seto. Así de que lléveselo ya. Bueno, no que quime. Por mil trescientos. Mira, este para que guardes ahí cositos. Ah, este para que guardes los monitos, ¿no? No, no caben. ¿No? Está chiquita. Ah, entonces quién sabe para qué sea. Quién sabe. A ver, por acá qué más hay. Ah, la ve. No mames. Ve, una pony. Una poniecilla. Está bien chida. Y acá más peluche. Mira, unas orejitas ahí de... De este... Bueno, no orejitas, pero diademas. Mira, aquí unos este... Bentobox. Bentobox. Mira, este es un bentobox. Voy a hacer un unboxing rápido. Ah, me falló el unboxing. Viene por partes. Fallaste tierra. Mira, viene así. Luego lo sacas. Ah, es que está como a presión esto. Fallaste tierra de nuevo. Fallé, pero adentro trae cubiertitos y cosas así. Fallé muchísimo. Aquí está la libreta. Mira, de Kiki Delivery. Acá hay plumita. Cintita. Mira, el folder. De Castle in the Sky, la puta. Princes Mononoke. ¿Qué es esto, tierra? Sí. Estos son como sketchbooks. No sé. A ver. Sí, mira. Para dibujar, ¿verdad? Para dibujar. Ahí sí es, mira. Esos sí los tengo. Crechón. Luego por acá. Pues más pluma varia, ¿verdad? Sí. Y calquitas. Calca. Con uno, mira. Tú puedes jugar uno de Ghibli. Bueno, de Totoro. Hay de Kiki. Estos son sellos, si no me equivoco. Sí. Stamp set. Qué padre, güey. Luego, mira, ya vamos cerrando casi por aquí esta sección. Y hay, pues, llaverito, ¿verdad? Para el recuerdo. Está padre. Ah, mira, aquí estos dicen. Son botones, creo. Oh, pero sí. Bueno, bottle caps. O sea, son como corcholatas, pues. Oh, ok. Qué cool, güey. No, por acá. Hay como bolsitas, como monederitos. Qué chidos están. Son como de... Mira, estos son los que decíamos que atrás traen... Ah, no, están por allá. Así que tienen ranurita para que le pongas tu... Tu pase del metro. ¿Qué opinas de este monederito? Qué cool, güey. No, pues las monedas de 10 pesos seguramente lo deshacen lo tanto óxido que hay. No, hombre, qué chido. Acá. Oye, ¿y esto? Este es de Panda, Cobanda. Miren. Este no lo conozco muy bien. Así que... El doctorismo. Se ponen todo el set. Acá hay peluchitas. Y por si usted se preguntaba, ¿dónde estarán las películas? Acá. Miren, hasta la caja está bonita. Y de hecho trabaja la misma chava que nos atendió. Miren, por acá están más modelitos. Chiquitos. Estos rompecabezas son chidos porque son como traslucidos. Ajá. Muñequito, muñequito. Mira. 3D Jigsaw Puzzle. Ah, para armarlo acá, este... Pero son rompecabezas 3D, ¿no? Sí. O sea, se ven ya completos así, ya chiditos. Yo lo tengo. Sí, sí. Está bien bonito, güey. Está precioso ese, güey. Está súper bonito. Yo compré en México en una expo de Japón y me costó como 500 pesos y aquí cuesta la maravillosa cantidad de... Aquí está arriba. Sí, 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 qué bonito. No lo sé, pero algo me gustó. Qué bonito, cabrón. Vean, no, güey. Qué barbo. Estos están... Están increíbles. Pero hay que tener mucha paciencia. Pero sí, mal, güey. Neta, esas cosas están preciosísimas. Mira, y aquí puso un libro de arte, ¿verdad? Para el que le gusta todo esto. Mira, aquí es el que dejan para que el ojees de Náutica. Se ve que el ojearon. Ah, estos son librecitos de arte, ¿verdad? Sí. Estos tierras son los que me tienen vuelto loco. Me estoy volviendo. Mira, el arte de porco, güey. ¿Y las películas tierra? Mira, el arte de porco, rocha. El estudio del papá. Oh, la mejor casa de la historia, ¿eh? Ese estudio. Ese es el acúspide de la vida. Pero acá las pelis, pues, antes estaban, ¿eh? Ya no las viven. Ay, mira, ahí está, de lo tomándose una foto, güey. Ah, acá están las pelis. Acá están las pelis. Que ya, pues, ya quién no las tiene, ¿verdad? Ah, pero este boxset se ve chidongongo en DVD. Es el boxset en DVD y trae, pues, básicamente... Maravilloso, maravilloso, maravilloso. ¿Todas? Eh, sí. Oye, pues, qué bonito está, Tierra. Despídete aquí junto a Totoro. Dinos, este, ahí, este... Gracias por el recorrido, tierrita. Nos vemos en la próxima. Esta es la tienda de Ghibli. ¿Cuál es la próxima? En Skytree, en el próximo video de Algo de Japón. Bueno. Adiós. Cuídate, gracias, Tierra. Y, por supuesto, pon a la otra. Adiós.